Y la presencia de Rocío Aquino Y aquí está ella, para cantarles, Rocío Aquino Hola, hola, muy buenos días, pública presente Hoy estamos celebrando el matrimonio de Samuel y Victoria Bueno, muy buenos días Y buenos días a la gran orquesta Ahora sí, a bailar y a gozar ¿Quién les habla? Simplemente Rocío Aquino Para bailar y gozar Hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Hoy presente con la gente linda de Guayay Chico Arriba Guayay Chico Arriba Huancabelica, querido Hoy presente gracias a Edgar Edgar Chico La familia Mendoza Ahora sí, y a bailar y a gozar Por los años que ya se van y nunca más volverán Que viva los novios ¿Dónde están los novios? Ahí están Samuelito y la señora Victoria Que viva y que beba hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Ahí está la gente linda de Lomas de Monterrey Arriba la mano La manchita más chévere, más alegre y más chelera de esta noche, ¿sí o no? Ahora sí, orquesta Libertadores de Ayacucho Chicos solteros, ellos simpáticos Ahora sí, adentro, empezamos La manchita más chévere, más alegre y más chévere, más alegre y más chévere, más alegre y más La manchita más chévere, más alegre y más De nada vale los juegos, de nada vale los juegos, de nada vale los juegos, de nada vale los juegos Para más alegrías o deろう ears, de nada vale los juegos, de nada vale los juegos, perfecto Para afirmaciones de Oceanico Foucault No por qué se me desculpa, de todo lo que ha pasado Dejen de servir y quererte, si nunca me corren Ven a acabarme los juegos, ven a acabarme No por qué se me desculpa, de todo lo que ha pasado Dejen de servir y quererte, si nunca me corren No por qué se me desculpa, de todo lo que ha pasado No por qué se me desculpa, de todo lo que ha pasado Ahora está la solterita, arriba, pies y arriba Toma en tu camino y yo tomaré el tío En tu camino pues amores para el mundo de tu vida Tú tomas tu camino y yo tomaré el tío En tu camino pues amores para el mundo de tu vida A ver dónde está la manchita más chelera La manchita más chelera de esta noche, ¿dónde está? Ahí está, para sonia, cubrir con cariño Sírvete lleno la manchita que están tomando esta noche, ¿sí o no? Y arriba la familia Lizana, arriba, arriba la familia Mendoza, con cariño Ahora sí nos vamos con guay, las re menor maestros, por favor Amigo cantinero, hoy quiero tomar, hoy quiero beber hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Ahora sí, porque calidad es calidad, libertadores de Ayacucho Amigo cantinero, hoy quiero tomar, no ser venida, no darles un favor Si tú no pides el corazón, por eso hoy día me lo hizo amar Mi mamá, tu mío, te quiero y amar, que te bendiga, donde ves tu amor Si tú no pides el corazón, por eso hoy día me lo hizo amar Mi mamá, tu mío, te quiero y amar, que te bendiga, donde ves tu amor Mígame, donde ves tu amor, me déjame, amor No sé si eres偉osa, no eres de madera Solo los ojos tienen una corta que voy a tomar Yo lo voy a darme en la muerte Y siempre vamos Y ya sigo voy Y ya sigo voy En la huequecita, en la huequecita En la huequecita, en la huequecita ¡Hala! Y si eres偉osa, para filmaciones Amigo cantinero, yo quiero tomar, yo perdonita, yo dame por favor, tú no ves, me llené, 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 me llené. Amigo cantinero, yo quiero tomar, 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 yo Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Arriba las cervecitas Arriba las cervecitas ¿Y dónde están los solteros? ¿Hay solteros o no hay solteros? Arriba la mano los solteritos Ahí están los futuros sacolardos ¿Ves? Muchos ¿No? ¡Y las solteras! ¡Arriba las solteras! Así como yo sin fecha de vencimiento Y como mi gran orejía está solteritos por esta noche Ahora sí Ahora sí ¡Libertadores que ya escucho! Ahora sí maestros Arriba las cervecitas Una vueltecita y otra vueltecita Arriba las cervecitas 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 Y abajo las cervecitas Y una vueltecita Y otra vueltecita Arriba las cervecitas 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 Y ahora me presionas a ti, no, 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 no. Y ahora me presionas a ti, no, 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 ¡Killapote! ¡Ya vuelco! ¡Ya vuelco! ¡Ya vuelco! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién va ganando? Las mujeres, siempre arriba las mujeres, ¿Si o no? Ahora sí, ¡Nos vamos con un Santiago! Y ahora sí nos despedimos con un Santiago Saludando a la institución santiaguera Conjunto Integración Colfónica Los mensajeros de Acobamba ¡Arriba la mano! ¡Mensajeros de Acobamba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Tres amores, tuve mi vida Para los precios ya te llevo nada Conjunto, soy tuya de la hija Conjunto Integración Colfónica Tres amores, tuve mi vida Para los precios ya te llevo nada Conjunto, soy tuya de la hija Conjunto Integración Colfónica Al fin de loco ¡Ay, te gusto! ¡Ay, te gusto! ¡Ay, te gusto! ¡Ay, te gusto! ¡Gracias! Y gracias Seguimos Siguiendo pasando Siguiendo pasando Gracias Carlos En cero la señora Siguiendo arriba Muy bien Y sigue Sigue, sigue, sigue